Como me remonte con el Broly, desinstalo el juego Chale banda, tuve que borrar el Dragon Ball FighterZ Me di cuenta que soy muy malo en este juego Simplemente no nací para esto A ver, a ver, a ver, este Little Sisa como anda Anda bien al parecer Ok Vale Esta no te la veías venir, ¿verdad? Uy, me dio la barrita muy justa Muy bien Primer personaje que le matamos Todo bien, aquí me tengo que ir sí o sí hacia atrás Ay, Elvis No Quise tirar Vanish pero no tenía barra Uy, no me cubrí abajo Ya me mató, no mames Como quita vida ese cabrón y ni siquiera tiene el buffo Sala verga, ya no tenemos ventaja Ok Ok Fuck Ok Ok, ya se sacó la camisa Ahora sí esto va a empezar a ser peligroso Sí, a por sí ya me he quitado mucha vida Ahora con el 15% Otra vez Wow Ah, como toca No mata, ¿verdad? O sí Ya, ya, ya Muy estirado Muy estirado Pues no Lo estiró bien Increíble Increíble Me mató Ahora sí, me mató Quería hacer el Kame Yo estaba de pie cubriéndome ¿Por qué me pegó eso? ¿Por qué me pegó eso? Uff Bueno, buen combo Ya nos deshicimos Del Baby Que era el que más le podía dar barras Ahora sí vamos a estar en problemas A la mierda Me mató O no Sí, sí me mató Muy buena Esa ruta no me la sabía Esa ruta para regresar Esta esquina no me la sabía Me la voy a anotar Para cuando Vuelva a ponerme al Broly Muy buena Y 50-50 A ver si se tira el Sparking O se hace otra cosa Ay, me pegó ¿Podrías dejarme en paz? ¿Podrías dejarme en paz? Del este Aquí tengo que cambiar Sí o sí Porque No Me va a matar Ya valió verga Quería tirar las Los dedos estos de aquí Para cambiar al Al Blue Valió verga ¿Qué hacemos aquí? Ay, mierda Muy buena Te moriste Muy buena Qué buena salvada Estuvimos a punto De perder otra vez Pero La alcanzamos a salvar bien ¿Y ahora qué? ¿Me van a regresar Mis 5,000 puntos? ¿O me van a dar 2,000 nada más? Por perder La racha de victoria 4,000 Ok 5,000 Muy bien Eso me gusta ¿Y ahora con qué? Empezamos con el Bellito Muy bien Y terminamos Con la asistencia Esta Lo sacamos de esquina Sin querer No importa No Bueno No importa No importa Quería activar el Sparking Pero menos mal Me salió eso Porque Ya no tenía tanta vida Este personaje Muy buena La cuarta barra Ok 50, 50 No Salió bien arriba Espero que le pegue Ah, perfecto Sí le pego Uy, me pegó su asistencia Muy buena Sí, bueno Esa ya Ya está muy vista Ok Sigue el Broly Patadas Loops A ver si me salen Muy buena Y bueno Aquí se va a sacar La camisa Se va a activar El buffo Me va a hacer Mierda Como me remonte Con el Broly Desinstalo el juego Voy a activar El Sparking Mejor Ay, mierda Ay, la mierda Uy, se activó El Sparking En Rove Sintió la presión Puta madre No me alcanzo A poner de pie Ay, ¿por qué me pegó? No mames Que voy a desinstalar El juego A la mierda Buah Me está Cada golpe Que me da Es un Un borrar El juego Ah, no pude hacer El grab Digo, el Shoryu Bueno, toca Desinstalar el juego Ahí nos vemos Gente, gracias por ver el video Espero que les guste El nuevo contenido Que voy a subir De otro juego Como No sé yo que sé Peppa Pig Porque ya vi que en este juego No soy bueno Así que nada más Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video Adiós